El día llegó No hay momento que perder Hay que buscar Unir el mundo de una vez Tantos necesitan Un nuevo amanecer Hay que ayudar Tenemos el deber No hay que esperar Que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor A tu puerta pueda tocar Al estar unidos No hay nada que entender Para triunfar Tenemos que entender Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con árbol Lo más oscuro Lleno de esperanza Podemos rescatar La fe Que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión Con compasión Firmeza y hermandad Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe Que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te canses de luchar Te canses de luchar Después aquí estaré A tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz Que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe Que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor No hay nada que temer Si estamos juntos Tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos Juntos Volveremos a renacer Somos amor Somos el mundo Estamos unidos Somos el mundo Con cada amanecer Con cada amanecer El sol vuelve a renacer Es lo que no entendió Somos amor No hay que esperar Somos el mundo Que sepa que importantes son Somos el mundo Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo Latino unidos Pero más que nada Somos humanos Cuando uno está para abajo Eso cuando das la mano Eso es un hermano Dios bendígalo Ay, ya no se aparte Abujé Ya tú sabes Estamos claros We are the world We are the children When you bring it down We just rebuild it Somos amor Somos el mundo Somos latinos Dando cariño Esto es un grito mundial Que retombe en tu nación Somos el mundo Una casa Paz Un corazón Somos latinos Unidos en una canción Como una pobre rosa visión Contra lleva la bendición Por fe Hay que renacer A ver polvo y la ceniza Cada niño tiene el derecho De llevar la sonrisa Dale la mano A tu hermano Sírve de consuelo Siempre en la tierra Que retombe en tu nación ¡Venelo ahí fin! ¡Venelo ahí fin! Somos amor Somos amor Somos amor Somos la esperanza del mundo Somos la luz Que nunca ha acordado Lo más oscuro Lo más oscuro Somos latinos Vamos a revivir De nuevo juntos Tú y yo La fe y la esperanza Que un día se acabó Somos amor Somos el mundo Somos el mundo Con una nueva esperanza Somos latinos Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo Somos la luz Que cumpla con ardor Somos el mundo Somos el mundo Metal